¿Qué? ¿Tú? ¿Ustedes? Amigos de Honey Honey es esa cosa chiquita, Zoom Nice, bien Gusto conocerlos Yo soy Momo Está gritando porque por la explosión no escucha bien Ah, sí Es también, es bueno conocerte también Ah, pero Verás ¿Qué? Está gritando por lo que les digo Estaba tratando de decirte que nosotros estamos, no somos realmente no somos amigos Estamos tratando de llegar, de buscar un camino para Windy No escucha, no escucha ¿Qué? Lo siento Mis oídos están timbrando después de esa explosión Alguien tiene que dar con este juego Hola ¿Puede por favor mostrarnos el camino a Windy? Apuesto que no escucho Apuesto que no escucho ¿Qué? Buenos días, buenas tardes buenas noches Sean todos bienvenidos a Breath of Fire 3 El de Super Gameplay Comentado por su servidor Peter Espíritu Acuido al canal se pueden suscribir por cierto Listo La última vez nos quedamos aquí en el este de Windy y llegamos a la torre a una torre súper misteriosa que bueno ya les adelanté un poco que íbamos a encontrar algo muy interesante me olvidé de hacer algo que está por acá salimos por aquí de la montaña y ahora vamos a ir por un signo de interrogación que está acá aquí los signos de interrogación por lo general son lugares X o random en el mapa que solo tienen un fin un fin así rápido algún item o algo pero en este caso vamos a encontrar una especie de piedra de un color pues que lila dice Peter oye la voz del sello que es de su raza el sello de su raza en el Chris esas piedras es el Chris es como Chris mano entonces que pasa Ryu después de que salvó a Lina Lina le digo así como le dice Rex Tops Lina no es Nina después de que salvó a Nina tiene una habilidad que se llama Accession que es esta como esta dice ahí bien claro cambia la forma cambia la forma de dragón se transforma en un dragón en realidad entonces esa habilidad le permite el transformarse en dragón pero no en un dragón sino en varios en función a los a estas piedras que va recogiendo esto lo hace muy interesante porque se llaman genes estos está aquí arriba lo vemos por ejemplo tienes flame tienes defender y tienes reverse en batalla y en algún momento seguro lo voy a usar en algún boss fight yo puedo hacer alguna combinación de estos genes y transformarme en algún dragón es muy interesante porque el arma definitiva o el digamos que tu tu carácter definitivo va a ser Ryu transformado o Peter transformado en uno de estos dragones pero uno power que se llama Kaiser que después vamos a ir viendo como lo sacamos vamos a entrar a la torre no he subido el nivel porque no hubo mucho tiempo pero igual voy a entrar a la torre para revisar los eventos dice es una casa muy grande ¿no? sí más o menos tal vez podemos quedarnos aquí necesitamos preguntarle a alguien cómo llegar cómo devolver el Windia también ¿verdad? sí pues vas a encontrar alguien ahí que te ayude es verdad ¿qué vendes? hay un montón de basura por aquí ok estaba pensando de vender algunas y hacer algo de dinero anyhow ¿tú be wanting anything? como sea estás buscando algo o quieres algo ¿qué vendes? genial no tengo plata me servirían mucho estas estas armaduras sobre todo para Nina que está ¿te puedo vender algo? a ver son baratas pues el problema es esta 25 vamos a vender una ¿puedo vender esta? no esto puedo vender creo ¿qué más puedo vender? armor closing vendí todo no debí vender todo jefe caro ni así llego bueno lo dicho me falta subir el nivel vamos a buscar enemigos rápidos esta piedra ¿hace algo? nada ya me acordé acá tengo que lanzarle el Chris ¿no? pero no es aquí ese ese cofre se agarra a ver déjenme recordar acá empiezan los enemigos van a salir bastantes robots la dueña de la casa les adelanto un poco este pato no quiero pelear la dueña de la casa ha hecho una serie de defensas y que entre ellas ha construido robots que se llaman protobots si mal no recuerdo ya para ir a hacer esto tengo que ir por el segundo piso le doy a esto y voy por arriba así es un vueltón y lo bueno es que no salen enemigos por acá y por acá un super vueltón no sé por qué pero me parece que me estoy olvidando algo solo me parece voy por acá y doy a esto carambas Lina coopera Lina y a la manobre es exacto el tiempo no les digo es exacto tengo que darle a los cuatro voy a tratar de nuevo me falla el mando para variar siempre dices eso Peter y nunca lo arreglas a ver vamos a aprender como un protobot a ver si me da algo de creo que los yol los el yol los y le voy a meter un double bow no si el yol les baja los confunde es posible que se ataquen ellos mismos también no murió tiene bastante vida tiene bastante vida y ahora excelente ahora si nos da bastante experiencia y tampoco te creas que tanto pero bueno nada puede estar acá bastante tiempo ya lo vi un par de capítulos por lo menos no me gustaría pero a medida que grabo edito así que tampoco es que juegue mucho o edite mucho la edición me toma bastante tiempo debe ser porque soy uno cabuna carambas me estresa dos tres vamos rápido rápido excelente le dio todo me quedo medio segundo que loco bueno así pasan a veces las cosas cuando uno no se les propone ahora vamos a bajar por allá no quiero peleas todavía quiero agarrar eso primero este de acá es el que te envenena no no recuerdo a que es débil pero vamos a darle el double bow debí curar a peter voy a hacer muchas cosas pero a veces bueno no las hace listo mis perritos están nadando no se preocupen para variar el demon bread siempre vendiendo para todos a solo solo a río por suerte una dos excelente voy a curar a río algunas que afuera me pueden vender los antídotos así que tranquilazo eh ponemos a señor río y vamos a curarle esta bien poca la vida de nina es bien baja eso pasa porque ella es maga pues no no es no es buffer ni es gilda multivitamina que y yo he visto otra cosa ahí yo recuerdo ahí había un anillo bueno cosas de cosas del breath of fire del breath of fire y tú le vas a dar él no tiene nada de eso no el magic ball a ver como cuándo cuándo trabaja el magic ball creo que el magic ball es más fuerte contra algunos no sé no estoy muy seguro contra quiénes esto me lo enseñó en mygas ah ah excelente ah buena como les digo hay enemigos creo que es porque es robot perfecto río subiste un nivel más creo que nina suba y ahora nos vamos a ir por acá y acá no hay nada acá hay algunas vasijas vasijas vacías cuarto vacío gracias por hacerme perder el tiempo cuarto cuidado ahí lo bueno es como les decía que tenemos bastantes sites no voy a pelear contra todo eso señor ese orc ese orc me preocupa bastante si vieron el capítulo pasado que sé que lo vieron cuando hace su last resort nos saca la mugre y todavía no me ha enseñado el pata tiene una habilidad esa habilidad lo puede aprender río pero no me la no me la quiere enseñar no sé por qué como de frente tan 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 es una un castillo lleno de monstruos y todo pero la música es este como que coloquial como si estuvieras blogueando estuvieras ¿tienes algo para varios? no, no es para varios voy a tener que hacerle un double bow a cada uno ¿cómo se cuenta le baja el ya comienzas ya? están rápidos todos son rápidos creo que muero uff menos mal que fueron dos nomás excelente murieron dos con eso creo que no te pases pues a nina también tengo que revivirla porque tengo amonía tengo amonía si tengo yo recuerdo haber comprado no les digo pero no debería gastármela en ella sino en los boss no ni modo no lo he dicho tengo que subir el nivel la semana se ha pasado bastante rápido hay un montón de cosas que avanzar sé que suena excusa pero a veces hay semanas así en las que a las justas estuve jugando al pokemon para subir el nivel pero no me ayúd para esta cosa pero no la mates fue cholo salió eso salió mal salió muy mal bueno río va a subir un nivel solo cuando quiero que nina suba sube a río pero buena experiencia sin que esa pelea se sube el nivel en un río tengo que hacerla más fuerte esta flaca es que acabo de vender su armadura pero a quien se lo curre leather apron no vamos a curar a todos ya no no quiero gastar menos apes porque yo sé que voy a descansar ahorita pero igual no quiero gastar menos por si acaso tengo que subir muchas escaleras y pasar muchos puzzles por acá es las peleas están en todos lados el orco el pepe es uno o sea es que lo voy a matar porque la verdad necesito hazle resort hazle resort no le bajo mucho y no lo aprende río no lo comprendo porque no lo aprende río siéntame porque eso depende mucho de varios de varios factores para que eres inmune no mueras no mueras si le pega niña muere niña uy el magic ball es bien potente fue una grandiosa habilidad para aprender excelente ya tengo los 600 para la armadura de niña oh por arte de magia aquí hay una especie de biblioteca dice nada nada bueno si está alguien viviendo aquí no debería haber nada hay camas se puede descansar no excelente eso es lo que quiero voy a dar una descansadita que siempre es buena llegamos 11 minutos de video no debería ser tampoco ya está descansado y puedo grabar así que grabaré solo uno de los diarios son como las máquinas de escribir en el Resident Evil me haría uno hace años que no grabo no si está grabada hace poco nada más de veranza excelente acá hay libros no acá hay todo lo que estudio esta flaca que me voy a encontrar ahorita les voy adelantando algo más creo que es una loca científica pero va a ser una gran una gran ayuda en el party ojo que armor bots esto se ve en power vamos a darle acá el magic el double bow con eso lo bueno es que si se confunden se pueden atacar entre ellos ahí se confunden cuando se ve así como que no le hago nada es magia también Peter aquí se lo por porque ahí están confundidos y se atacan en el rey le dejó con uno como es posible voy a lanzar el magic ball creo que eso sí les puede bajar más a ver quería ganarle con eso uy que buen ataque el que me enseñó Maygas buena buena fue bueno haber entrenado con Maygas se atacan entre ellos porque están confundidos ambos bots regresan eso pasa porque le pasó la confusión ya no tiene confusión dale esto y dale un magic ball al otro a ver cuidado si lo mata le gana de uno ah no murió pero el JOL le gana a los dos va a matar a ese que está ahí arriba en la parte de arriba ya lo les digo se confunde pero igual me ataca no le hagas JOL porque ya no quiero gastar AP es que gaste arriba y cuesta 2 AP es excelente ese ataque de Maygas gracias señor Maygas es usted un maestro bueno si es un maestro Nina falta poco para que subas a nivel 10 que es lo que necesito poquísimo poquísimo vamos a bajar por acá subimos aquí al tercer piso ya hay unos puzzles por aquí estoy seguro que es esa cosa de allá que horrible creo que esa cosa te lanza Ice Toad bueno obviamente si es Ice vamos a tratar de ganarle ya no estoy seguro si lo logre pero he estado he estado escapando mucho y ahí se muere un Arbor Bot no se muere no 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 eso baja bien eso baja bien cuánto me va a bajar baja bien no les digo estos patas no saben se atacan entre ellos bueno para mi suerte y Nina te esquiva bien Nina sorprendió algo bueno otro Jolt y a Peter lo voy a mandar a curar pero que curia a la que está en desventaja Nina excelente full y esto Jolt lo bueno es que somos más rápidos porque si no así no la cuento no es otro Ice hizo otro puede morir Peter no no mueras no mueras no mueras no mueras no mueras es bastante potente ese Ice uff ah ya depende de depende de la vida del pata creo parece no ya sabes que te curo a ti y tu haces la Magic Ball al me querría matar al Ice Toad primero porque el tiene un ataque de 2 pero bueno esta excelente Ice Bread menos mal que lo curo ahora si va a ser Ice Bread es lo único que haces esta cosa que es eso tiene una lengua que tiene ellos que es eso si es Ice que le puede bajar vamos a ver un Pokémon es el el Dragón pero no tengo Dragón voy a hacerle un Magic Ball también estoy abusando las Magic Ball ¿se han dado cuenta? fue el Ryo es recontra potente y Nina subió el siguiente nivel está perdiendo Blunt porque todavía no llegamos a la a la Buffer ese Blunt te baja la defensa si mal no recuerdo es una anti-magia lo que le llaman en los Final Fantasy ¿cómo les llaman? conspirador ¿no? conspirador lo contrario de Buffer en todo caso ¿qué es eso? Dios mío es un muñequito y una explosión ok y llegamos a donde queríamos esos efectos de de Playstation 4 ¿qué es eso? parece Majin Buke ¿qué? ¿qué fue eso? vamos a ver bueno oh por Dios ¿quién eres tú? esas trenzas supongo que la llave está en cómo estabilizar el crisma puro está estudiando estas piedras con las que Ryo se transforma eso es si la presión de la gasificación se mantiene baja oh ¿qué? ¿tú? ¿ustedes? amigos de Hony Hony dice esa cosa chiquita Sumi nice bien gusto conocerlos yo soy Momo está gritando porque por la explosión no escucha bien así es también es bueno conocerte también pero verás ¿qué? está gritando por lo que les digo estás tratando de decirte que nosotros estamos no somos realmente no somos amigos estamos tratando de llegar de buscar un camino para Windy no escucha no escucha ¿qué? lo siento mis oídos están timbrando después de esa explosión alguien tiene que dar con este juego hola ¿puedes por favor mostrarnos el camino a Windy apuesto que no escucho apuesto que no escucho ¿qué? que buena lo siento mis oídos están mejor ahora si ya era hora y nosotros quieren ir a Windy si te lo hemos dicho te lo hemos gritado no hay problema los llevaré a Windy a yo misma muchas gracias I'll be sure to make it up to you estoy segura no I'll be sure me aseguraré de reponérselo pagárselo cuando estemos en el castillo castillo espera un minuto cuando dices Nina ¿te refieres a la princesa Nina? así está dando cuenta que es la princesa desde las reales su alteza por favor perdóname no tenía idea está bien estás ayudándonos después de todo por favor llévame Nina oh en verdad ok Nina nos vamos tengo que ajustarle algunas cosas ¿por qué no descansan aquí hasta que yo las tenga? vamos honey nos vamos ahora ¿qué es eso? es un muñequito es un amigo un amigo que es excelente y rasteamos para que nos curemos la vida sería bueno que grabaran no pero puedo grabar abajo así que tranquilas ahí está entonces se peina fue bastante difícil dormir en el piso pero gracias Momo gracias por esperarme entonces dícele a ustedes están siendo perseguidos por alguien Scruffy Looking ¿qué es Scruffy Looking? unos chicos mal vestidos Scruffy Looking ¿qué es esa jerga? es gracioso cuando salí cuando fui a comprar algo afuera en el mercader dijo que había visto allá él vio algunos de esos patas están viniendo a buscarlos a la a la torre no les digo Scruffy Man hey tú ahí estamos apurados ¿has visto esta pareja de chicos por aquí? si te va a decir verás soy un comerciante si si tú quieres saber algo de chicos te va a costar ok vas a vas a vas a ganar con la con la información bueno son unos manilos los manilos son así venden a su mamá hey no hay necesidad de desasustarse lo que quiero decir dentro de esta torre estuve haciendo experimentos en crisma entonces hay un montón de monstruos aquí ok si lo tenemos claro como hemos visto sin mencionar los soldados máquina de crisma esos que creo hay trampas que me protegen de ellos y otra clase de cosas toda clase de cosas no te preocupes ellos no llegarán aquí tan fácil este Momo pero han llegado ellos dos y son niños pero Momo nosotros fuimos capaces de llegar hasta aquí oh supongo que tienes razón como llegaron hasta aquí de todas formas Momo no pasa nada con tus trampas no vamos a preocupar por eso ahora tenemos que salir de aquí si vámonos verdad desde que no como no podemos salir por abajo vamos arriba no se preocupen hay una manera de salir vamos la cancioncita es porque se ha adherido alguien más al party ahí está Momo se une el party quieres grabar por supuesto que quiero grabar porque ya tengo 22 minutos de grabando perfecto y grabamos con Momo ahora si ya tenemos algo más de hype ya ya no vamos a tener tanto problema porque pelear de 3 de 2 es difícil pero ya con 3 ya voy a dejar por acá la próxima me voy hasta el techo de la torre y voy a castigo y van a ver unas escenas épicas que ahora me estoy acordando si voy a dejarlo por aquí si les ha gustado el video que se que les ha encantado dejen su like un comentario y bueno todo eso que les digo y que van a tener ahí en pantalla si me ayudan un montón con eso por parte ha sido todo si han llegado hasta aquí les agradezco un montón cuídense mucho adiós dios dios